Bueno, la incertidumbre es muy angustiante y además el contexto de despidos también, o sea, quienes son trabajadores administrativos son nuestros compañeros o nuestras compañeras y no solo es poder acompañar esos procesos, es saber que nosotras no vamos a saber cómo seguir planteando acá adelante nuestra carrera. Además de la evaluación que se hace una vez que uno ingresa, estamos siendo constantemente evaluados durante todo el año, tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, es nuestro deber comunicar lo que hacemos también y plantear una carrera que, o sea, políticamente hablando, este contexto no nos ayuda y en cosas capaces del día a día, o sea, trámites, lo que tiene que ver con otras presentaciones, postulaciones, después del doctorado hay tres años más de postdoc o dos o tres y después recién uno se presenta en la carrera de investigador científico. Y ustedes empezaron a desilusionarse cuando lo escucharon al actual presidente en campaña decir lo que hoy está haciendo, ahí empezó la desilusión. Sí, efectivamente, más que desilusión, empezó como una preocupación, me parece. Una preocupación que creo que igual rápidamente fue capitalizada en acción. La comunidad científica a lo largo y ancho del país viene muy movilizada, viene muy atenta a todo lo que viene pasando. Creo que igual no esperábamos como por ahí el nivel de voracidad o el nivel de aceleración de ciertos procesos. Como decía Male, hemos tenido despidos en el organismo, como en un montón de otros organismos nacionales, estatales. Y esos despidos, al margen de los números o de la asociación personal de cada uno de esos despidos, que por ahí son personas que le han dedicado muchísimos años al organismo, ponen en jaque y en juego la posibilidad de que continúen todos los proyectos, porque son personas claves que se dedican a la gestión, a la administración. Nosotros, como decía Male, además de rendir cuentas, todo lo que hacemos lo hacemos también con fondos que concursamos, con proyectos, con subsidios que concursamos, además de nuestras becas, de nuestros estipendios. Y, bueno, toda esa administración la hacen estas personas que hoy en día están siendo desvinculadas, aparte de una manera muy, con mucha incertidumbre, ¿no? De la noche a la mañana. Una manera muy agresiva también. De una manera muy agresiva. Pero, bueno, ustedes eran conscientes que eran la casta, no la casta política, ¿o no? No. O sea, lo que sí, más allá de, capaz, lo angustiante del contexto, creo que nos da la posibilidad de tener buenos espacios como este y poder transmitir un poco qué es lo que hacemos, si es que algo fallamos en términos de comunicación, tratar de reparar eso y, bueno, esperar que se haga un espacio para poder, no sé, compartir eso que estamos tratando de, no solo de continuar nuestra carrera profesional, sino también hacer un aporte.